Los recuerdos más lindos los tengo en el patio. Es una casa histórica. Lo que intentamos es que tengan un futuro. Básicamente mi segunda familia, mi segunda casa. Un clima de alegría y de familia. Bernal es muy grande, no solamente físicamente o geográficamente, sino en todas las propuestas que tiene dentro de la casa. Está muy enraizada con los inicios de la historia salesiana en Argentina. Históricamente esta casa nace como un santuario a la Virgen de la Guardia y como una casa de formación. Muchísimos grandes salesianos de los orígenes se han pasado por aquí y se han formado aquí. Nace como un espacio privilegiado, no solamente para Bernal como tal, sino para la zona sur. Al principio fue la formación salesiana. Y después progresivamente fue cambiando a la atención de los chicos de la ciudad que crecía. Los jardines están más o menos a 10 cuadras cada uno de distancia de la casa y cada una situada específicamente en un espacio muy importante de lo que es el barrio. Este jardín está hace 88 años. Los nenes y las nenas que vienen acá son de las villas de emergencia cercanas, no sé si es el único jardín privado con cuota cero. Ofrecemos desayuno, almuerzo y merienda. Entonces lo que hace un poco el hogar, que no por nada tiene ese nombre, es eso, como cobijar a los 180 nenes, hacerles ver que hay otra realidad. Mira, contengamos a estas infancias que van a ser nuestro futuro, ¿no? Básicamente. Que nadie te diga que vos no podés. Vos vas a poder. La idea nuestra como jardín es que cada nene que ingrese a este jardín pueda sentirse acompañado, escuchado, que podamos habilitar sus emociones. Ellos están ávidos de conocer, de aprender, pero también transmiten un montón, ¿no? Y el entusiasmo. Yo vengo al colegio desde siempre, o sea, desde que tengo 6 años y de hecho fui al Jardín Santa Teresita, así que toda la vida. Toda mi familia vino acá. Somos muchísimos en secundario, hay más de 700 alumnos, es una gran cantidad. Yo creo que el colegio me dio este sentimiento de pertenencia a una comunidad, de decir, bueno, yo me siento salesiana, yo siento que este colegio es mi casa. El objetivo, ¿no? La respuesta que intentamos dar es poder hacernos presentes y desde ahí poder acompañar y de algún modo poder ser signo de Dios en la vida de tantos pibes y pibes para San Polipati. La propuesta educativa pastoral tiene una perspectiva y una proyección sumamente, poniendo siempre en protagonista a los chicos y chicas. Para mí es súper significativo porque estamos participando de su formación, que no pasen así nomás, que el paso por nuestra casa sea realmente algo significativo en su ser. Los miércoles voy a la casita Magone a brindar apoyo escolar a los chicos. La casa Magone es un centro de día, tiene 30 chicos, a la mañana van a la escuela y a la tarde vienen para acá, almuerzan. Todos los días tenemos talleres, taller de apoyo escolar, taller de cocina, taller de ajedrez, lenguaje de señas. Acá los chicos vienen y nos muestran la carpeta, las dificultades que tienen con algunas materias. Cuando viene un chico lo recibimos con los brazos abiertos, alegrándoles el día, tratando de hacer lo mejor para ellos, dándoles un abrazo, cariño, calor, para que se sientan seguros en este lugar. También está la propuesta de MetaNovia, que está más destinado a los chicos de quinto, sexto grado de la primaria y primero o segundo año de la secundaria. Me hace feliz, me gratifica ver a los pibes contentos, entonces en respuesta a este Dios que me interrogó tan fuerte, este Dios que me pide dejar la vida acá. También muy pronto nace como una expresión juvenil el Batallón de Exploradores. Un bata histórico de más de 100 años. Vengo al batallón hace 14 o 15 años y cuando conocí este lugar me enamoré el primer día que vine. Había tantos chicos que yo no podía creer cosa que hacía ahí adentro. Fue eso, fue la multitud y la alegría que se veía en el patio que me enamoró. También una propuesta oratoriana en la casa, se llama Jornadas. Se siente mucho la calidez, estás más cerca de Dios. Yo piso Jornadas o piso el Don Bosco y es como un calorcito, un abrazo al alma, así. Y la parroquia, que es lo emblemático de lo que es la casa, ¿no? En donde hay cáritas y donde también está la propuesta de catequesis parroquial. Lo que se quiso hacer es una atención más personalizada, que se visibilice. Hoy está ahí, pero la idea es que no, que salga adelante. También una CFP histórica de la casa, conformada por varios talleres e inumerable cantidad de propuestas. El profe que es un genio, los receptores, los compañeros, la verdad que un ambiente re piola. Que eso es importante, no es solo venir a aprender, es también a estar en comunidad. Esto me abrió las puertas, mi primer trabajo formal. Sueño con que cada alumno que llega pueda realmente descubrir el oficio que está buscando. Sueño con una casa en donde los patios sigan siendo un espacio privilegiado para los pibes y pibas. Que sea un faro para cada uno de ellos. Que sean felices, que encuentren un espacio acá donde se sientan contenidos. O sea, yo tengo un montón de sueños y creo que este colegio me dio un montón de herramientas para poder cumplirlos. Sueño con el día de mañana seguir formando parte de la obra. Que las ganas que tengo de brindar ayuda al otro no se me hallan nunca. Que esta mirada salesiana se pueda grabar como huella a lo largo de la vida. Gracias. 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 Gracias.